Es un día de hacer balances, es un día de conmemorar lo que se ha luchado. Por supuesto, recordar a todas las mujeres que vienen antes de nosotras desde la Revolución Francesa. Tenemos antecedentes de mujeres que han estado luchando por la equidad de las mujeres. Y queremos también hacer el ejercicio acá en nuestro semáforo de hacer un balance, a acompañar lo que ha estado haciendo Radio Universidad de Chile a lo largo de toda esta mañana. Y invitamos para aquello a Lieta Vivaldi, abogada e investigadora asociada del Centro de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Lieta, muy buenos días. ¿Cómo estás? No te escucho, Lieta, querida. ¿Será que tienes en silencio tu... Ahí estás, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación acá. Muy bien. También justamente me encuentro en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que estamos conmemorando la historia a tantas mujeres también. Y justamente dentro de un año que es muy especial para Chile, que se cumplen 50 años desde el golpe de Estado y que aún hay muchas personas que siguen desaparecidas. Y reconocer acá también el rol que han tenido tantas mujeres en encontrar, en intentar encontrar a sus familiares y luchar, cuando lucharon también por la recuperación de la dictadura. Así que, así está justamente en un momento muy emotivo acá en el Instituto. Claro, por la recuperación de la democracia. Bueno, ahí ya con esa introducción, Lieta... ¿Tu recuperación de la democracia, perdón? Sí. Abres varias aristas que me interesa detenernos, ¿no? Y quizás partir por esta conmemoración de los 50 años y pensar que la dictadura cometió hechos violentos a todo nivel, pero particularmente hechos que diríamos que son de violencia de género. Hay muchos antecedentes respecto a cómo las mujeres, en términos particulares, fueron torturadas, fueron perseguidas, fueron maltratadas por su condición de mujer y militante. Sin duda, yo creo que eso es algo de lo que, a pesar de que hay mujeres, como por ejemplo las sobrevivientes de lo que ha sido llamado la venda sex, que a mí cada vez que lo digo me dan escalofríos, ¿no? Sigue siendo, a mí me da la impresión de invisibilizado en el contexto de la generalidad de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Y por otro lado, también pensamos que son organizaciones de mujeres, desde Mujeres por la Vida hasta las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ambas, por supuesto, organizadas y lideradas por mujeres, las primeras en poner a nivel mundial en evidencia las violaciones a los derechos humanos en Chile. ¿Qué podemos decir respecto a ese contexto, 50 años después? Sí, es muy interesante. Justamente, Julieta Kirwood, una gran socióloga de la Universidad de Chile, también, que resaltaba cómo luego de que el movimiento feminista chileno fuera tan fuerte al inicio del siglo pasado, 1930, etc., hubo lo que ella llamaba un silencio feminista, después que se conquista el derecho a voto, y luego, justamente, después de ese silencio, es en la dictadura, cuando las mujeres vuelven a ser protagonistas, volvemos a ser protagonistas, para encontrar a aquellas personas desaparecidas, articulándose a través de la política, pero a través de la política también desde lo personal. Eran espacios en los cuales había noyes comunes, mujeres apoyándose, y justamente ella acuña esa frase democracia en el país, en la casa y en la cama, para mostrar, como ella decía, que no ganábamos nada si se derrocaba al dictador Pinochet, si en cada una de las casas seguía viviendo un dictador el cual no respetaba los derechos de las mujeres, dentro que las familias no eran iguales, cosa que todavía se mantiene, que no tenemos por responsabilidad como deberíamos, etc. Ese también da para otro tema. Pero yo creo que es clave como las mujeres no eran vistas como peligrosas por parte de la dictadura, quizás, como no eran vistas como agentes políticos, digamos, capaces de articular, y por eso quizás se pudo también desarrollar más encuentros, más luchas, y así también ir desarrollando política, desde las vivencias cotidianas también. Así que me parece muy interesante e importante relevar este rol. Además, vemos cómo, en contexto del estallido social, vuelven a repetirse abusos sexuales de parte de las fuerzas del Estado, que obviamente son conductas que nos han llamado y han habido muchos diálogos al respecto de cómo reformamos las fuerzas policiales o las fuerzas de orden y seguridad. Y en ese sentido, también recientemente hubo dos condenas al respecto por violencia sexual reciente. Y así vemos cómo las mujeres sufrimos también tipos de violencia por parte del Estado, tanto de la dictadura y lamentablemente en democracia, que son específicas, como tú decías, que hay violencia sexual, mujeres fueron detenidas embarazadas, vemos todavía cómo niños y niñas fueron dadas en adopción en la época de la dictadura. Entonces hay mucho pendiente y también hay un reconocimiento importante que hacer a todas las mujeres que han luchado tanto porque podamos tener un país más justo, que lucharon tanto, como hablábamos, contra la dictadura, pero también durante democracia. Vemos cómo Macarena Valdés, defensora de derechos humanos, también fue asesinada en democracia, todavía está esclareciéndose su caso, pero en ese sentido aún nos siguen matando por ser mujeres en varias instancias. Sí, yo creo que lo que de alguna manera explica este tema de lo necesario que es conmemorar al 8M e instalar ciertos temas, e insistir sobre ellos, es también la idea de que existen voces que están constantemente diciendo ya, pero ya, si es suficiente, ya se logró, ya se ha avanzado, vivimos bajo un gobierno feminista, tenemos un gabinete que está bastante representado por mujeres, aunque ya perdimos la equidad, estamos ahí como, hay una intención, hay una intención también de parte de este gobierno en particular de tener referentes de género al interior de todos los ministerios, de tener a la ministra de género y equidad al interior del grupo político, ¿cierto?, del Consejo Político, del gobierno, o sea, hay una intención que es importante y que por supuesto vale la pena reconocer, pero hay muchísimas deudas, ¿no? Entonces, quizás me encantaría preguntarte, Lieta, respecto a lo que tú sientes que han sido los mayores avances en este año que llevamos de gobierno y las deudas que se mantienen. Sí, sin duda han habido grandes avances, como tú decías, es un gobierno que se autoproclama feminista en el sentido y en el cual sí hay una agenda y hay un programa que incorpora muchas demandas desde los movimientos. Estas demandas se ven reflejadas desde cómo combatimos o cómo luchamos contra la violencia hacia las mujeres, que no basta, y eso lo hemos dicho bastante, no basta que haya leyes específicas que vayan saliendo ad hoc cuando hay situaciones que vulneran derechos y vulneran, digamos, de forma específica a las mujeres y ven casos, en este caso, de esta forma particulares, sino que necesitamos, por ejemplo, una ley integral de violencia que agrupe las distintas formas de violencia y además, no solo con leyes se soluciona y en este sentido el gobierno también ha sido empático, pero todavía necesitamos que se ponga más en práctica las políticas públicas que busquen prevenir justamente la violencia. De lo contrario, el Estado siempre llega tarde. Si castigamos el femicidio, el Estado va a llegar cuando la mujer está muerta, lo que necesitamos es prevenir. Por eso, uno de los grandes desafíos es cómo establecemos políticas públicas, cómo establecemos políticas de educación que busquen justamente prevenir la violencia hacia las mujeres, prevenir la discriminación y así, como señalaba, el Estado no va a llegar tarde, sino que, al contrario, vamos a poder trabajar de forma conjunta y aquí necesitamos involucrar también a hombres, a la comunidad entera, puesto que cuando hay violencia somos todas las personas quienes sufrimos, la familia de la persona que es violentada, por supuesto, pero también la comunidad en su conjunto. En el sentido, es tan importante que las políticas apunten a toda la comunidad. Por otra parte, otra de las demandas ha sido la visibilización de los cuidados, y ahí con la pandemia fue evidente la forma en que los cuidados caen desproporcionadamente en las mujeres y así el gobierno también ha incentivado distintas, digamos, políticas que van hacia un sistema integral de cuidados y esto ha sido paulatino y también vamos a ver cómo va a seguir implementándose los cuidados. Claramente, hay personas que necesitan especialmente cuidados, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de dependencia, personas mayores, pero a su vez, todas las personas necesitamos en algún momento de nuestra vida cuidados y necesitamos también el autocuidado, que es una esfera que ha quedado quizás bastante descuidada y muchas personas no tienen tiempo para sí mismas, lo cual tiene muchas consecuencias para la salud mental, etcétera. Y eso también es un aspecto que si bien se ha avanzado necesitamos profundizar políticas. Derechos sexuales y reproductivos también. Tenemos una ley que fue aprobada con el gobierno de Bachelet para interrumpir el aborto en tres causales, para permitir el embarazo en tres causales específicas, pero aún la implementación es bastante débil y por eso hay una deuda respecto de parte del Estado para capacitar al personal de salud, informar sobre la ley y así ir ampliando derechos sexuales y reproductivos en general. Me parece que también disminuir la brecha salarial todavía es una deuda pendiente y así escuchaba recientemente a la ministra de la mujer Antonio Orellana que señalaba, de la mujer y equidad de género, que señalaba la importancia de establecer medidas para igualar económicamente, sino también la violencia económica lamentablemente se torna en un protagonista y las mujeres sufrimos por no poder irnos del hogar en común justamente por no tener medios para poder alimentar o vivir con nuestras familias. Entonces, en ese sentido también lograr una mayor igualdad económica todavía tenemos como un régimen de sociedad conyugal el cual no da iguales derechos para la administración de los bienes a hombres y mujeres. Entonces, existen muchas deudas. Tengo esperanza, digamos, en que vayamos profundizando, pero creo que se vio un error pensando que solo leyes van a solucionar la situación actual. Necesitamos políticas públicas que hagan tangible estas leyes, necesitamos educación al respecto y, bueno, una gran deuda, educación sexual integral, que es un tema que lamentablemente a sectores conservadores les ha costado mucho aceptar la importancia clave que tienen, que conozcamos nuestros cuerpos, que los niños y niñas desde pequeños tengan educación al respecto y así cuántos abusos se evitarían también, cuánto conocimiento sobre el propio cuerpo, o sea, sobre la propia sexualidad también podríamos permitir que ayudarían así también a toda la sociedad. Entonces, son distintas temáticas y si hay un barrido muy rápido. Creo que, por último, toda la regulación respecto a las pensiones de alimentos y que hombres también se hagan responsables en la crianza que en este momento recae también desproporcionadamente en mujeres hace un avance importante, vamos a ver cómo en la práctica se va a ir aplicando y así también creo que acercar los derechos humanos, acercar el acceso a la justicia a todas las personas es clave. Eso es importante porque también, nuevamente, no sacamos nada con tener leyes, etcétera, si las personas no sabemos que existen, no sabemos cómo utilizarlas, no sabemos cómo se puede en la práctica garantizar que realmente podamos acceder a tales derechos. Y eso también es una deuda importante y creo que se ha trabajado al respecto. Conversamos con la abogada investigadora asociada al Centro de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Lieta Vivaldi, y a propósito de lo que decías, Lieta, ayer en una entrevista la ministra de la Mujer y la Equidad de Género Antonia Orellana decía que ella reconocía que la mayor deuda que tenía este gobierno y en general los gobiernos, el Estado, respecto a la inequidad de género tenía que ver con la... no lo dijo tal cual, pero eso básicamente lo que se entendió, con la letra muerta de las leyes, con que existen leyes para todas estas cosas de las que hablaste en muchos casos, pero que la sociedad está en otra parte y solo por dar un ejemplo que quede muy claro en la cabeza de nuestros auditores y auditoras, existe, por ejemplo, una ley de postnatal que pueden tomar los hombres también, por ley, los hombres tienen derecho a pedir esos días en su trabajo, pero socialmente es muy mal visto y por lo tanto menos del 5% de los hombres han utilizado efectivamente ese derecho, esa garantía que tiene que ver con su propia paternidad, con el cuidado en conjunto, etcétera. Entonces, claro, uno puede decir, el año pasado murieron 53 mujeres, fueron asesinadas 53 mujeres en Chile a causa de femicidios, o sea, por ser mujeres y por el rol que la sociedad pone a las mujeres subordinadamente frente a los hombres. Seguimos, como tú dices, siendo víctimas de abuso, siendo las más pobres del planeta, teniendo menos acceso a la educación, teniendo menos acceso al financiamiento para las emprendedoras, para las agricultoras, etcétera. Entonces, hay un tema que es cultural y que va mucho más profundo y creo que lo hemos aprendido, la evidencia nos dice eso, es mucho más profundo que tener leyes, tiene que ver con cómo nos pensamos como sociedad y cómo se entrena a hombres y mujeres a pensarse en términos relacionales y en términos subjetivos. O sea, cómo yo como mujer me pienso a mí misma y a mis posibilidades, ¿no? Y luego te pregunto, ¿cómo avanzamos en esa área? Porque parece que ahí es donde está la gran deuda. Claro, hay una gran deuda, como tú dices, cultural, en educación, sociocultural también, podríamos decir. En ese sentido, vemos como el 18 de mayo, perdón, en mayo del 2018 hubo una verdadera revolución feminista que fue conocida en todo el mundo acá en Chile que parte justamente en las universidades y parte de parte por estudiantes que denuncian la normalización de la violencia en las universidades hacia las mujeres, la normalización del acoso, pero no solo eso, también cómo en la propia enseñanza ahí siguen habiendo sesgos muy machistas, siguen sin incorporarse autoras mujeres, sin incorporarse a las perspectivas de género en forma transversal, porque muchas veces se cree que basta tener un curso de género que sea aislado como una cápsula y no es eso lo que basta, necesitamos transversalizar en la educación y en la educación desde muy temprana edad, no solo la educación sexual integral que hablaba recientemente que es una gran deuda, sino en general cambiar patrones culturales. A veces veo con pena, digamos, de cierta forma que hay muchos avances, pero por ejemplo en el colegio de mi hija siguen solo las mujeres tomando cursos de danza optativos y los cursos de deporte son tomados a veces solo por hombres. Entonces uno ve que sigue habiendo una división sexual de ciertas actividades que parecieran ser más naturales aún para hombres y para mujeres y que continúan, claramente una mujer puede gustarle más la danza que el deporte, obviamente eso no es ningún problema, el problema es cuando se esencializa que por el hecho de ser mujer tú vas a preferir ciertas actividades y una de esas actividades sabemos que nos toca mucho a las mujeres es la crianza y los cuidados, que por eso como tú señalabas socialmente aún es visto como no natural o no normal que un hombre tome el postnatal. Recuerdo también cuando yo tenía mi hija pequeña y la gente veía que era su padre quien la cuidaba o la tomaba en brazos siempre lo felicitaban por lo buen padre que era y en mi caso se daba por descontado o sea jamás nadie me dijo que era buena madre digamos por tomarle en brazo darle de comer etcétera. Entonces uno ve ahí como todavía hay mucha naturalización e insisto por ejemplo ahora se acaba de aprobar la ley contra acoso en las universidades se acaba de aprobar el año pasado y todas las universidades se están poniendo al día al respecto pero necesitamos realmente y acá como estamos también hablando con la radio justamente de la Universidad de Chile que estas temáticas sean transversales que transversalmente por ejemplo en la academia podamos tener igualdad de condiciones todavía no están las igualdad de condiciones entre hombres y mujeres hay muchas cifras al respecto porque justamente temas como cuidados temas también como la productividad son medidas aún con parámetros que favorecen a los hombres en ese sentido es una pregunta difícil cómo superamos culturalmente esto y por lo tanto yo creo que es a través de la educación es a través de políticas públicas que se enfoquen justamente en estas temáticas para que no quede como señalaba la ministra como señalabas tú en letras muertas ya que claramente lo mismo sucede que tenemos una ley de aborto en tres causales pero es mucho menos utilizada de lo que se pronosticó al aprobarse y una de las razones es porque hay poca capacitación al respecto poco conocimiento entonces una ley si no se conoce si hay estigma como tú dices prejuicio respecto a ciertas temáticas vamos a seguir en la misma situación y esto sería muy grave puesto que los avances que hemos obtenido es importante que se materialicen que logremos la tan anhelada igualdad material es decir no solamente que una ley señala y que somos iguales sino que materialmente podamos gozar y podamos tener los mismos derechos todas las personas también diversidades sexuales y también mujeres que venimos de distintos lugares no solamente mujeres de clase media como siempre se habla blancas etcétera sino que Chile está compuesto por una gran variedad de mujeres que sufrimos discriminaciones también distintas y eso es importante que haya políticas públicas territoriales participación ciudadana que se levante cuáles son las necesidades y las demandas de la propia población que esto no se piense por una élite solamente y eso yo creo que también es una deuda que tenemos cómo acercamos a la ciudadanía a la participación democrática cómo podemos hacernos parte una de la gran deuda que también durante el estallido social se dio el gran alejamiento que había por parte del pueblo por parte de la población de la toma de decisiones respecto a qué país queremos y eso es importante que este gobierno lo siga acercando y que sigamos construyendo las políticas desde las propias personas y no desde una oficina encerrada claro que sí bueno como dicen las feministas de la segunda ola lo personal es político y en lo que construye nuestra subjetividad lo que construye nuestro habitar cotidiano estamos todos todas involucradas y probablemente cuando llegue un momento en donde ni siquiera tengamos que hacernos esta pregunta donde ni siquiera tengamos que hacer donde esté todo ya resuelto desde nuestra propia mirada del mundo de todos y todas donde sea obvio que hombres y mujeres deben cuidar donde sea obvio que hombres y mujeres deben ganar lo mismo donde sea obvio que las mujeres no somos pertenencia podamos ahí finalmente descansar y decir ya por ahora marchar seguir movilizadas seguir haciendo seguir moviéndonos muchísimas gracias Lita Vivaldi abogada e investigadora asociada del centro de ética aplicada de la facultad de filosofía y humanidades de nuestra universidad por este tiempo no muchas gracias a usted ir a marchar y a seguir luchando día a día es una tarea larga y dura lamentablemente que nos ha tocado harto trabajo para poder lograr derechos que deben estar garantizados pero todavía tenemos en sociedad que le cuesta reconocerlo bueno en eso estamos muchas gracias Lita nosotros tenemos que ir a la música a la pausa ya regresamos a la música